Hermanos, al celebrar hoy esta importantísima fiesta de la Santísima Virgen María, bajo su advocación del Santísimo Rosario, pero, recordemos lo que sucedió hace siglos en la historia de la Iglesia, en la historia incluso del mundo en general. Los musulmanes quisieron invadir Europa. Y entonces, su santidad el Papa, el Pontífice que estaba en aquel momento, convocó precisamente a rezar el Santo Rosario, pidiéndole la intercesión de la Santísima Virgen María, para que ella protegiera a Europa de esa invasión. Pero entonces, los ejércitos de Europa tuvieron que entrar en batalla. Y, a pesar de que eran, numéricamente, mucho más los musulmanes, el ejército europeo ganó la batalla en Lepanto. Fue la famosa batalla de Lepanto. Y que lograron, entonces, expulsar a los musulmanes de Europa. Y de esa manera, no sólo en lo político, sino también en lo económico, en lo civil, en lo eclesiástico, Europa, se liberó, gracias a la intercesión de la Santísima Virgen María. Esa es la famosa batalla que se conoce, por tanto, como la Batalla de Lepanto. Victoria, atribuida, por tanto, con todo mérito, a la Virgen Santísima. Hermanos, qué importante es, entonces, hoy, en este momento histórico que nos toca vivir, no solamente en esta fecha, sino en toda esta época que estamos viviendo, acudir a la intercesión de la Santísima Virgen María, pidiendo su intercesión y su protección maternal, en los mismos planos, en el plano civil, en el plano político, en el plano religioso, pero muy especialmente en el plano eclesiástico. ¿Por qué? Porque hoy la Iglesia, en este momento, está también en un momento sumamente difícil, crítico. Ya prácticamente, cada día que pasa, se va haciendo más patente que la Iglesia se encuentra en este momento en sisma. aunque no lo declaren oficialmente, estamos viviendo un sismo muy fuerte, muy, muy fuerte, a nivel de Iglesia. Lastimosamente, tenemos que decir que hoy la situación eclesiástica es mucho más grave que incluso la misma situación civil, la misma situación política. La situación eclesiástica es sumamente crítica. Especialmente con lo que se está dando en Roma, en este momento, en el Vaticano, con el conocido sínodo de Obispos. La naturaleza normal de un sínodo de Obispos es eso, precisamente, es una reunión de Obispos, en la cual los pastores puestos por Dios analizan, normalmente, revisan, examinan la situación de la Iglesia para ver qué determinaciones deben tomar para mantener, para defender y promover la doctrina de la Iglesia que no debe cambiarse. La doctrina de la Iglesia que no debe adaptarse al mundo. Y, sin embargo, este sínodo actual convocado por el llamado Papa Francisco se está realizando de una manera inadecuada porque, siendo sínodo de Obispos, sin embargo, el llamado Papa Francisco ha convocado a personas que no son Obispos. Ceglares, hombres y mujeres, con derecho a voto. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro de la Iglesia? Y, normalmente, los sínodos anteriores tardaban un mes, dos meses, pero ahí terminaban. Este sínodo, convocado por el llamado Papa Francisco, viene preparándose desde hace ya dos años. o sea, los documentos que están analizando en este momento en el Vaticano ya vienen prácticamente redactados, no solamente por Obispos, sino que vienen redactados por miembros de toda la Iglesia. muchos de los cuales no tienen ni la autoridad ni la formación necesaria para poder guiar la vida eclesial. y peor todavía porque el Papa, el llamado Papa Francisco, pretende que este sínodo se extienda todavía más allá de este año, porque se está celebrando en este momento en el Vaticano, pero no va a terminar el próximo final de mes de octubre. Se va a extender hasta el octubre del 2024. Entonces tiene todo un año para manejar esos documentos a como quieren los enemigos del Señor y de la Iglesia infiltrados en la vida misma de la Iglesia. Por eso esta situación se hace gravísima. Pretenden entonces según palabras del llamado Papa Francisco, palabras textuales, pretenden dice que renovar la doctrina de la Iglesia. Cambiar la doctrina de la Iglesia, cambiar la moral, cambiar la liturgia, cambiar la forma de la evangelización. O sea, cambiar todo, transformar la Iglesia. en palabras del llamado Papa Francisco en el discurso inaugural de este momento del sínodo, él dijo claramente que la Iglesia necesitaba transformarse, tomando incluso la idea expresada de una manera también equivocada por el Papa Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II allá por los años 1960 cuando dijo el Papa que iban a convocar ese concilio para adaptar la Iglesia al mundo actual. y la Iglesia no tiene por qué adaptarse a ningún lugar ni a ninguna época. De manera que entonces hermanos podemos darnos cuenta de lo crítico de la situación que está viviendo la Iglesia no solamente con ocasión de este mes de octubre sino porque este sínodo viene ya desde hace dos años y se va a prolongar todavía un año más hasta octubre del 2024. Las reuniones físicas de estos obispos y esos laicos que están ahí reunidos en el Vaticano ciertamente en forma física es durante este mes de octubre solo pero después tendrán todavía un año más para cambiar para transformar y eso no debe ser la Iglesia no tiene por qué transformarse perdonen que insista la Iglesia no tiene por qué transformarse la Iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo en su verdad verdad divina verdad sobrenatural que no tiene por qué sujetarse ni a tiempos ni a lugares porque es la verdad eterna y por eso es que la Iglesia debe estar siempre por encima de épocas y de lugares no tiene necesidad de transformar la doctrina no tiene necesidad de transformar la moral no tiene necesidad de transformar la liturgia no tiene necesidad de transformar la evangelización por eso hermanos tenemos entonces que vivir hoy esta fiesta de Nuestra Señora del Santísimo Rosario con la misma intensidad con que la vivió la Iglesia en aquella época de la batalla de Lepanto por eso podríamos entonces lanzarnos a vivir un nuevo Lepanto una nueva batalla con que armas en aquel momento utilizaron las armas físicas que tenía la sociedad humana en aquel tiempo esas armas hoy día han ido avanzando y son mucho más fuertes más potentes que las de aquel tiempo pero tenemos armas que son mucho más fuertes que las armas físicas tenemos el arma del Santo Rosario conviene entonces que nos unamos a vivir el Santo Rosario intensamente pero unido a una realidad que es la que no está viviendo la Iglesia ¿por qué? por la mala orientación que le está dando el llamado Papa Francisco el llamado Papa Francisco le está dando una orientación equivocada a la Iglesia una orientación puramente humana temporal política está dejando de lado lo sobrenatural prueba de ello es que en ese discurso inaugural de esta etapa del sínodo Bergoglio no habló como verdadero obispo no habló como verdadero pontífice teniendo en cuenta que ya hace unos años dos o tres años él mismo dijo que él no era vicario de Cristo entonces ¿qué es? si no era el vicario de Cristo ¿por qué se mantiene con el ropaje propio del vicario de Cristo? ¿por qué se mantiene en el Vaticano? ¿por qué se mantiene tratando de desorientar y de guiar mal a la Iglesia? ¿por qué? pues en ese mensaje en ese discurso inaugural él no se refirió para nada al misterio de Cristo no se refirió para nada a la Santísima Virgen María no se refirió a la realidad sobrenatural de la Iglesia sino que habló como un líder político habló como un líder sociopolítico habló del clima habló de cuestiones puramente temporales por eso hermanos es necesario entonces que volvamos a aquella época del Lepanto para que se vuelva a dar el Lepanto insisto pero con las armas de la Iglesia no con las armas de un ejército sino con las armas de la Iglesia el Santo Rosario y una auténtica vivencia litúrgica verdaderamente de la Santa Misa hermanos tenemos que intensificar entonces en la vida de la Iglesia ya no solamente para este día 7 de octubre sino para todo el resto de nuestra vida tenemos que intensificar nuestra vivencia del Santo Rosario y nuestra vivencia del Santísimo Sacramento del sacrificio perpetuo y propiciatorio de nuestro Señor Jesucristo que es la Santa Misa tenemos que insistir en esto hermanos pero tenemos que insistir no solo de palabra sino que tenemos que insistir en el acto tenemos que hacerlo debemos tomar las medidas que sean necesarias para poder participar de la Santa Misa con la mayor frecuencia posible y poder también rezar el Santo Rosario todos los días para que se vuelva a dar otra victoria de Lepanto y el Señor le vuelva a dar a la iglesia católica especial misen especial misen especialísimamente los verdaderos pastores que la iglesia necesita el verdadero vicario de Cristo que la iglesia necesita la situación es sumamente compleja sumamente grave no podemos hacernos la ilusión de que las cosas pueden ir pasando no tenemos que enfrentar esto con esas armas el Santo Rosario y la Santa Misa una auténtica vivencia eucarística hermanos en cuanto sea posible rezar el Santo Rosario ante Jesús sacramentado siempre que se pueda y cuando no se puede y la mayor parte de las veces no se puede la mayor parte de los fieles no tienen la posibilidad de rezar siempre el Santo Rosario delante de Jesús sacramentado pero por lo menos que lo rezen desde sus casas trasladándose espiritualmente al pie del sagrario en unión en una unión profunda fuerte con la Santísima Virgen María y que no sea un rezo del Santo Rosario a la carrera sino que sea un rezo del Santo Rosario realmente contemplativo de los misterios de Cristo nuestro Señor y por tanto la aplicación del fruto de cada uno de sus misterios a la vida particular de cada uno pero también a la vida de toda la iglesia procuremos entonces hermanos que así como tenemos que renovar y fortalecer la participación en la Santa Misa no renovar la forma de celebrar la Misa no que eso no debiera haberse hecho nunca nunca tenía que haberse dado ningún cambio en la Santa Misa y también el Santo Rosario insisto Santa Misa bien vivida que realmente dé fruto eucarístico en la vida de cada uno y en la vida de toda la iglesia y el rezo del Santo Rosario bien contemplado vivido aplicando cada uno de los misterios repito a nuestra vida personal y también a la vida de la iglesia hermanos la situación que estamos viviendo perdonen que insista es sumamente crítica el enemigo está actuando muy astutamente por debajo a través de falsos pastores que se han infiltrado en la vida de la iglesia entonces hermanos tenemos que hacerle frente con mucha fuerza fuerza espiritual fuerza litúrgica fuerza eucarística fuerza mariana en unión continua con María Santísima para que realmente nuestras vidas se transformen y se transformen verdaderamente en una en vida verdaderamente cristiana en unión y a imitación de Nuestra Señora del Santísimo Rosario en una profunda transformación eucarística de la vida personal y de la vida de la iglesia no continuemos viviendo así a la carrera no continuemos viviendo superficialmente vivamos nuestra fe realmente como tiene que ser vivamos nuestra fe como la vive María Santísima vivamos la esperanza como la vive María Santísima vivamos la caridad teologal como la vive María Santísima vivamos la pureza como la vive María Santísima vivamos la prudencia como la vive María Santísima vivamos la comprensión para con el prójimo como la vive María Santísima vivamos la fortaleza como la vive María Santísima vivamos la unión con Cristo la unión en Cristo la unión por Cristo y para Cristo como la vive María Santísima entonces podremos celebrar otra victoria de Lepanto